El cristal es la segunda sustancia que se consume aquí en el estado de Coahuila. Incluso en la mayoría de los decomisos está presente esta droga. Eso lo informó el fiscal general del estado, Gerardo Márquez Guevara, quien también agregó que por ello está participando en las mesas de trabajo con el Poder Judicial de Coahuila, a fin de poder conformar el tribunal especializado en arcomenudeo, donde se aborda la justicia terapéutica. También agregó que están en coordinación con la Secretaría de Salud para la inspección de los anexos y los diferentes centros de rehabilitación que reciben a personas con adicciones. Bueno, ese es el tema que estamos trabajando. Y esto tiene que ver con la instalación de los tribunales terapéuticos, de justicia terapéutica. Además, también se derivarán a clínicas especializadas para la atención de estos pacientes. De cada 10 detenciones, ¿cuántas son relacionadas con Cristian? De cada 10 detenciones de arcomenudeo, prácticamente todas, porque realmente es la droga que más se consume más allá de la marihuana. Está también coordinándose la Secretaría de Salud con el tema de los tribunales de justicia terapéutica, porque también serán atendidos algunos que tengan algunas discapacidades mentales. Seis, seis, seis.